Música Callejón del viejo valle viejo Y un canal que viene desde lejos Con el sol que alumbra desparejo Bajo la sombra fresca del viejo valle viejo Caserón dormido en el silencio Y un malvón que me habla de otros tiempos Cuando yo ansioso la miraba Mi niña enamorada del viejo valle viejo Música Volveré, volveré Y en la ventana de mi amada cantaré Volveré, volveré Y en la ventana de mi amada cantaré Caserón dormido en el silencio Y un malvón que me habla de otros tiempos Cuando yo ansioso la miraba Mi niña enamorada del viejo valle viejo Volveré, volveré Volveré, volveré Y en la ventana de mi amada cantaré Volveré, volveré Volveré, volveré Y en la ventana de mi amada cantaré La, 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 la Cuando yo ansioso la miraba Mi niña enamorada del viejo valle viejo La, 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 la Cuando yo ansioso la miraba Mi niña enamorada del viejo valle viejo La, 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 la Cuando yo ansioso la miraba Gracias.